En el municipio de Ábrego son varios los hechos presentados que han alterado el orden público en este año 2019, situación que preocupa a los habitantes, en donde uno de ellos es el secuestro del comerciante Jesús Salvador Villegas, quien desde inicios de este mes se encuentra en manos de sus captores. Para nadie es un secreto que lamentablemente en el municipio de Ábrego se ha visto afectado en este año 2019, pues a la fecha se registran 11 homicidios y el secuestro del señor Salvador, lo cual es totalmente preocupante y alarma a todas las autoridades del municipio, quienes hacen los esfuerzos necesarios para poder de pronto mitigar los riesgos que existen. En esta localidad también se han presentado algunos asesinatos selectivos que han encendido las alarmas en toda la población civil y las autoridades. Se han presentado homicidios, unos registrados en la vereda del Llanón, otros registrados en un barrio del municipio, otros sobre el sector de Territa, pero la gran parte de esas son personas que no reciben en el municipio. Los presentados, por ejemplo, en Capitán Largo y sobre el presentado en el Territa y la Estancia, que fue ese mismo día tres homicidios. El aumento de cultivos de uso ilícito es otra de las preocupaciones que se tiene por parte de las autoridades y los habitantes de esta población. Al parecer, algunos de estos eventos registrados están relacionados con el tema del narcotráfico y sí se han incrementado el cultivo ilícito. Es por esto que se buscan implementar estrategias que permitan mitigar estas problemáticas que encienden las alarmas en toda la población.